Más información en esta mañana de la radio, en este caso vamos a volver a hablar de deportes, de automovilismo porque se corrió una nueva fecha de las CRAS en Enderson y allí participó Gustavo Hernández en Minicafeteras, con él vamos a hablar. Gustavo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Gustavo, bueno, contanos cómo se dio este fin de semana. Lindo, lindo, la verdad que fuimos con un poco de dudas porque la carrera pasada me pegué un palo y lo había torcido todo al auto así que lo enderezamos y no sabíamos si iba a funcionar bien pero no, la verdad que quedó bárbaro. Bien. ¿Cómo se dio tu participación en la clasificación, en la final? En la clasificación, en la primera tanda habíamos hecho el 1, después salió la segunda tanda y nos bajaron el tiempo, así que largamos segundo y, bueno, la segunda, tercera vuelta lo pude pasar y ya de ahí fui punteando hasta el final de la carrera. En la segunda largamos con grilla invertida, largué quinto, en la alargada quedé sexto y, bueno, después se rompió una, salió el pescar y, bueno, de a poquito pudimos ir avanzando y nos quedamos con la segunda final también. Bien. Bueno, excelente el rendimiento dentro de la pista a pesar de este miedo que tenías de participar directamente. Sí, sí, más allá de que uno lo conoce al auto y lo arma uno, cuando se tuerce todo así, que tenés que hacer todo nuevo, enderezar todo, hasta que no lo tirás a la pista te queda un poquito la duda a ver si va a funcionar o no, pero no, la verdad que recontra bien. Gustavo, en general, ¿cómo se dio el fin de semana? ¿Fue una jornada tranquila, sin inconvenientes en la pista? Hubo un vuelco de un FIA 600 nada más, que el muchacho está bárbaro, salió por sus propios medios ya saludando. Después eran lindas carreras, la pista, la verdad que muy bien, estaba húmeda, no se levantó tierra, el día estuvo lindo, nos comimos unos bifes al disco que estaban espectaculares. Se prestaba para todo. Sí, sí, la verdad que fue un domingo espectacular. Bien, bueno, y el público, ¿no?, que se hizo presente, buena cantidad de público también. Sí, sí, la verdad que había mucha gente, no sé bien la cantidad porque no he estado con Sergio, que es el presidente de Anderson, pero se veía mucha gente de toda la vuelta de circuito. Bien. Bueno, ¿cómo sigue? ¿Cuándo y dónde es la próxima? Calculamos que el 23 en un rampilleta es una carrera especial con invitados, o sea, corre la primer final el piloto del auto y la segunda final invitás a un piloto y te corre. Bien. Bueno, en tu caso particular, ya con un muy buen puntaje para seguir, digamos, pensando, ¿ya se puede empezar a pensar en el título o es muy pronto? Pensar en el título no. En el campeonato sí venimos cuidando todos los puntitos, y pudimos hacer bastante diferencia ahora. Tenemos 30 y algo de puntitos, dan 22 por final, así que te da un poquito de tranquilidad. Bien. Gustavo, ¿ya tenés decidido quién te va a acompañar en la carrera de invitados? Sí, sí, todos los años me acompaña el muchacho que era dueño de esta cafetera. Ajá. Bien, bien, perfecto. Bueno, Gustavo, las felicitaciones por el rendimiento en esta carrera, por supuesto vamos a estar atentos a lo que ocurre en la próxima, te agradecemos como siempre por atendernos. Dale, muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta siempre. A disposición, que tengas buen día. Buen día para vos también. Hasta luego. Chao, chao. Gustavo Hernández, piloto de Minicafeteras en las CRAS, se corrió en Enderson primer puesto en las dos finales, y ya esperando lo que será la próxima carrera especial con invitados.